Ultrasonico, la semana anterior vimos una lucha muy fuerte, estabas representando a la Red So Style junto con Poseidón, te enfrentaste a la Coliseo San Bruno y a DTU, ¿qué nos puedes decir de esa lucha? Mira, yo como le dije al micrófono abierto, dimos el 100% yo, mi compadre Poseidón, el líder de la Red So Style por supuesto, Rey Pantera Junior, Crimen, Camuflaje y el señor Trisiboy. Yo creo que fue una lucha donde todos entregamos tanto de nuestro propio estilo, nos acoplamos al estilo de DTU y DTU se acoplamos a nuestro estilo, perdón. Creo que fue una lucha en la que nos acoplamos todos en pocas palabras y creo que la gente se fue satisfecha con un excelente sabor de boca. Sobre la invitación de Crisiboy, ¿cuál es el sentimiento ultrasonico de la invitación que te hace? Mira, para empezar yo creo que en el video lo vi yo y yo me conozco, no soy una persona muy expresiva. Al momento que dijo eso yo lo tomé como una sorpresa, me quedé en shock, dije, ah, su puta madre. O sea, yo en ningún momento imaginé que me fueran a dirigir a mí, que fuera a poner los ojos en su servidor. Pero pues lo agradezco, ¿por qué? Porque se me toma en cuenta. Siento que he hecho méritos para ciertas oportunidades que se me ha brindado en la lucha libre, tanto en el Apolo Race Style como, por ejemplo, en esta ocasión que se me invitó a formar parte, de una u otra manera, de la pandilla DTU. Se dijo que me quiere llevar a luchas con, yo creo que con su gente, gente de México, ¿no? De gente de fuera. Y pues para mí qué chingón que representar mi ciudad, mi raza, el Race Style, mi familia, y pues llegar a ser parte de esa familia, pues qué chingón sería, ¿no? Yo como lo dije y, o sea, lo reitero, lo vuelvo a asegurar, la gente es quien te hace y te deshace en el momento que ella quiere. Así que pues mientras, como dice el señor Chente, mientras la gente siga aplaudiendo, yo voy a seguir luchando. ¿Rivalidades en puerta? ¿Algo que tengas pendiente aquí en Jalapa, el Ultrasónico? Pues mira, aquí en Jalapa la verdad sí tengo rencillas. En el Apolo, por ejemplo, ahorita está con las modeos, ahorita el sábado, o sea, el día de ayer, echamos una lucha extrema, precisamente extrema en el Apolo Race Style, donde sí, o sea, sí quedé un poco madreado, pero también se llevó lo suyo él. Esa es una rivalidad. Añejas, por ejemplo, con Guerrero del Infierno, con La Momia, que también es otro extremo. Guerrero del Infierno también se acopla al extremo extremo. Y, o sea, son infinidades de nombres que te puedo decir que a lo mejor no se han vuelto rivalidades, creo que puede ser añejas, pero pues siempre quedan la espina, ¿no? Entonces, pues sí, son varias rivalidades y a las cuales yo no rehuyo, al contrario, entre más retos vengan para mí mejor. Muchas gracias, Ultrasónico, y muchas felicidades. Gracias a ustedes, hermano, ya se la saben. Hazte pa' allá, güey. Gracias. 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 Gracias.